Saludos amigos y bienvenidos al suplemento audiovisual del podcast Retromanía 30. Hoy, en el vídeo que nos ocupa, hablaremos de Passing Shot, videojuego analizado en el número 18 de la segunda época de la revista Micromanía, en el lejano noviembre de 1989. Bueno, Passing Shot vendría a ser lo que es la conversión de la recreativa de SEGA, que nos traería Imageworks para nuestros queridos microordenadores de Amstrad CPC. Aunque como veis representado aquí en los créditos de la pantalla de carga, pues también aparecen representados Mirrorsoft por un lado, como adquiriente de la licencia correspondiente, y por otro, Teke Software como desarrollador responsable de esta conversión. Os dejo unos minutitos con la melodía que suena durante la pantalla de carga, ya que durante todo el resto del juego, durante el juego propiamente dicho, vais a ver que el sonido prácticamente brilla por su ausencia. Unos pocos FX, pero poco más. Bien, el juego en sí se compondría de seis partidos, o seis fases, por así decirlo, es decir, hay que ir superando la fase 1 para pasar a la fase 2, etc. Y entonces el primer nivel sería Francia, es decir, Roland Garros. La fase 2 sería Open de Australia. La fase 3 sería el Open USA. Estos tres partidos jugamos directamente la final, la final de Roland Garros, la final del Open de Australia, y la final del Open USA. La fase 4 sería ya Wimbledon, y en este caso accederíamos a cuartos de final. La fase 5 sería la semifinal correspondiente de Wimbledon, y finalmente la fase 6 y última sería la final de Wimbledon en Inglaterra. Ponemos nombre antes de empezar a jugar, y que no os lleve a engaño esas imágenes en modo 0, porque lo que va a ser el juego propiamente dicho, vais a ver que es en modo 1. Bueno, en este caso hemos elegido el nivel 1, pero no era tanto una elección de la dificultad del juego, sino digamos que en el menú del juego nos permite realizar un atajo, y bueno, pues si no queréis empezar por el nivel 1, podéis empezar directamente en el nivel 4, que sería directamente los cuartos de final de Wimbledon. En este caso hemos empezado por el principio, para que veáis todo el desarrollo de los 6 partidos, y empezamos jugando la final de Roland Garros. Y como veis, pues bueno, el juego de repente ya nos ha dado como una especie de jarro de agua fría. Nosotros teníamos en mente la recreativa de SEGA, que bueno, pues es muy entretenida, es muy divertida, y aquí pues con estos 4 colores del modo 1, pues hombre, la única cosa positiva que podemos decir, es que los desafortunados poseedores de un monitor en fósforo verde, pues prácticamente no se iban a ver demasiado mermados, con lo que sería este juego, porque prácticamente en color o en fósforo verde, el juego es prácticamente el mismo. Bueno, como veis, hemos empezado sacando, y estamos ya a punto, bueno, ahora la vamos a tirar fuera, pero como veis, digamos, ahora cuando aparezca el marcador, en la final de Roland Garros, hemos ganado el primer set, 6-3, hemos perdido el segundo set, 6-4, eso siempre aparece por defecto, y por lo tanto digamos que ya ingresamos a lo que sería el set definitivo, es decir, que quien gane este set, gana el partido, y ganaría Roland Garros, por lo tanto nosotros empezando este set, hemos empezado ganando 1-0. Bien, en el momento es un poco extraño, porque resulta que es muchísimo más fácil ganar los juegos, si saca al contrario, fijaos que en cuanto saca al contrario, la maniobra que vamos a hacer es tirarle un globo, y en los primeros niveles es que directamente, eso ya es punto ganador, o sea, es que no nos la consigue devolver, ni nada por el estilo, así que podemos ganar tranquilamente, con el juego en blanco, siempre y cuando consigamos impactar correctamente a la pelota, porque hay veces que parece que le vamos a dar, y digamos que, o ha pasado a un centímetro de la pala, o lo que sea. Punto de Berek, ahí ya tenemos el breakpoint para hacer el 2-0. Bueno, me vais a perdonar que le haya llamado pala, y eso es debido a que, bueno, pues yo estoy ahora jugando a padel, desde hace unos meses, que no había jugado en mi vida, y bueno, pues la verdad es que, me lo he tomado bastante en serio, y estoy progresando adecuadamente, estoy yendo a clases también, estoy jugando ligas, competiciones, y bueno, pues como habéis visto, pues enseguida me ha salido la deformación, y en lugar de decir raqueta, pues me ha salido la pala, que es como hay que decirlo formalmente. Menos en el padel, ¿no? Bueno, como veis, el contrario es bastante malo, y en cuanto peloteemos un poco, básicamente, el contrario al final lo que hace es tirarla fuera, de hecho, cuanto más al centro se la tiremos nosotros, más probable es que él, en el siguiente golpe, la mande fuera, ahí veis, que se le va, el ángulo, digamos, de apertura, se le va, se le va fuera del campo, así que, lo tenemos fácil, basta con devolverle la pelota, no os compliquéis, porque además en este juego, tampoco he conseguido, veis ahí por ejemplo, hemos fallado a la hora de devolver esa pelota, como os digo, en este juego, tampoco he llegado a dominar por completo, los golpes, la dirección, yo creo que va a depender mucho de cómo estemos colocados, ahí sí que no va a llegar ya, y el juego nuestro, 3-0, golpes en realidad tendríamos, por un lado, bueno, pues según el manual, habla de un golpe frontal, un golpe plano, en algunos idiomas habla de smash, pero yo entiendo que debe ser eso, debe ser un golpe plano, tirando, esta es la que mejor sale, que es tirando, digamos, el joystick para atrás, o la tecla de abajo, entonces hacemos un globo, y luego, según si lo manejamos a izquierda o a derecha, pues, hacemos lo que es un cortado, o un top spin, un top spin sería un liftado, y para los no puestos en el mundillo, pues la diferencia entre liftado y cortado, el liftado viene por arriba, es decir, nosotros golpeamos a la pelota por arriba, con lo cual estamos favoreciendo que el efecto que tenga la pelota es a favor del movimiento, mientras que si hacemos un cortado, estamos cortando la pelota por abajo, con lo cual, digamos que la pelota gira, rueda en sentido contrario al movimiento, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues uno tiende a pensar que el liftado es para darle un efecto, digamos, para que se vaya hacia un lado, lo que sería el típico golpe de rosca en el fútbol, mientras que a lo mejor un cortado, a lo mejor nos vendría bien para hacer una dejada, ¿no? Para que en cuanto toque el suelo, la pelota se quede muerta. 4-0 ya. También existe, bueno, ahí se va a ir la pelota afuera, punto para nosotros. Luego hay otras veces que la pelota, bueno, pues el árbitro la canta afuera, pero nosotros vemos claramente como que la pelota, está dentro del campo o al menos en la línea, pero bueno, si el árbitro la canta afuera, es fuera, aquí no hay ojo de halcón, vosotros cuando juguéis un rato, os daréis cuenta de más o menos dónde va a caer la pelota, porque claro, ese efecto al menos sí que lo han sabido transmitir, desde lo que era la recreativa de SEGA, ese efecto de que cuando la pelota sube hacia arriba, pues lo que hace el, digamos, el videojuego es, recrecer el spray de la pelota, ¿no? La hace más, más grande y da esa sensación de que la pelota está volando, digamos, en dirección a la cámara, ¿no? Entonces ya os digo que vosotros más o menos ya iréis viendo si la pelota va a caer o no dentro del campo. Entonces si no va, si va a caer fuera y el árbitro va a pitar out, pues entonces mejor no tocar la pelota y dejar que efectivamente esa pelota vaya fuera y sea punto para vosotros tranquilamente. Ahí veis que también puede ocurrir que la pelota no supere la red y luego un efecto muy divertido y es que también lo que puede ocurrir es que le golpeemos al cuerpo, ¿vale? La pelota puede golpearnos a nosotros, a nuestro cuerpo y también nosotros podemos golpear el cuerpo del contrario. En ese caso, pues rigen las normas habituales del tenis que sería, pues punto para la otra persona, ¿vale? La otra persona que no le ha impactado la pelota, ¿vale? Si te da la pelota en el cuerpo es punto para el contrario. 5-0, tenemos ahí a la pelota cachondeándose, no sé si se está riendo porque también le salen unas lágrimas por los ojos, yo creo que son unas lágrimas así muy anime, muy japonesas, ¿no? De que se están partiendo el ojal. Y bueno, está sacando ya al contrario. Una cosa positiva y es que siempre nosotros vamos a defender nuestra posición en este campo, con lo cual, pues para un juego de tenis con perspectiva cenital como esta, pues es lo más adecuado, ¿no? Estar nosotros abajo y tener la perspectiva de tirar la pelota al campo que estaría arriba en la pantalla. Bueno, y estamos ya en el punto de partido. Le metemos el globo, ya nos lo va a poder devolver. Y conseguimos ganar el último set 6-0. Por lo tanto, nos proclamamos vencedores de Roland Garros. Y pasamos al nivel 2, es decir, la final en el Open de Australia. Pasa exactamente lo mismo. Primer set hemos ganado, el segundo lo hemos perdido. Y jugamos directamente el tercer set contra un jugador que, bueno, pues aparentemente se mueve más rápidamente, es capaz de meter la pelota con más probabilidad, ese tipo de cosas. A lo mejor nos va a empezar a devolver los globos. Ese paralelo creo que va a ser punto, ¿o qué? No, ha llegado a devolverla. Lástima. Menos mal que ahí no le hemos dado a la pelota porque iba fuera. 15 iguales. Y esa se nos va a ir fuera casi seguro. Fuera. Se hace un pelín monótono el juego. Eso también va fuera. Sí. Se hace un pelín monótono. Fijaos que cuando la pelota parece que va a ir fuera, yo lo que hago es apartarme de ella, no sea que la pelota me dé en el cuerpo y el punto que en principio era nuestro, vaya a parar al casillero del contrario, ¿no? Bueno, los juegos empiezan a hacerse más disputados. Estaríamos ya en un 40-30. Y hemos conseguido ganar el primero. Ahora saca el contrario. Y nosotros, bote y globo. Bueno, esa era la intención, hacer un globo. Ahí está. Como decía, el juego al final es un poco monótono y sobre todo te queda la sensación de que, bueno, que estás devolviendo la pelota, pero no eres totalmente, digamos, no tienes todo el control que desearías en un juego de este estilo a la hora de devolver la pelota. Con lo cual, digamos que la diversión disminuye, ¿no? Sería muchísimo más divertido que la pelota fuese hacia donde yo quisiera enviarla con una claridad diáfana. Entonces estaríamos hablando de que la diversión aumentaría, ¿no? Pues voy a intentar hacerle un paralelo, voy a hacerle ahora un cruzado, voy a hacerle una dejada que se quede cortita en la red. Hay un golpe que de alguna manera da cuenta de las dejadas, pero ya os digo que luego, claro, luego intentas hacer la dejada y la pelota va al fondo de la pista. Entonces si va al fondo de la pista eso no es ni una dejada ni nada por el estilo. Lo que hace a lo mejor es un golpe cortado profundo, pero bueno, tú la querías a lo mejor dejar cerquita de la red y ya te digo que no, ya os digo que no, no, yo no he conseguido averiguar, digamos, cuál es el control absoluto del juego. Por lo tanto, la diversión en ese sentido creo que se ve bastante mermada, ¿no? De todas maneras este juego tiene pinta de que a dobles puede ganar muchísimo. Aunque no sepas muy bien dónde estás enviando la pelota, pero a dobles pues tiene pinta de que esto puede ser mucho más divertido. Los peloteos en esta ocasión ya sí que son más largos, pues ya me la devuelve más veces dentro del campo. Y bueno, los cuatro colores del modo 1 la verdad es que no los termino de encontrar, porque sí, el verde, el blanco, el amarillo de la pelota. Pero yo diría que hay tres colores, no veo el cuarto. Prácticamente también es saber situarse. Esa pelota va afuera. Aunque veamos que ha tocado la línea, pero da igual. El árbitro la canta afuera. 3-0 para nosotros. Estamos en la fase 2. Open Australia. Globitos para ganar puntos ganadores. No. La práctica será un nivel demachen. No. Estamos en la fase 2. No. 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 4, 0. Eso va afuera, no, menos mal que hemos llegado. Y luego, pues el contrario, casi siempre suele jugar en cruzado. Es decir, si él se encuentra en la parte izquierda, nos la va a jugar a nuestra parte derecha. Y viceversa, ¿no? Entonces, si nosotros podemos anticiparnos un poco, aquí por ejemplo, está claro que nos la iba a tirar por ese lado, pero con toda la pinta de que se iba a ir fuera. Se ha ido hasta la grada. También es muy floja esta conversión. Lo que sería el movimiento, pues se ve un poco lento, ¿no? El movimiento de los tenistas es bastante lento. Digamos que casi tienes que saber dónde va a caer la pelota antes de empezar a moverte, ¿no? Y entonces tienes que prever dónde va a caer la pelota y empezar el movimiento mucho antes, ¿no? Porque si no, estás vendido. Ah, y ahí el globo, por ejemplo, me lo ha devuelto. Me ha conseguido devolvermelo de volea. Lo que pasa es que la ha tirado fuera. Aquí es posible que ya empiece, ya empieza a llegar a los globos y me los devuelve. Pero aún así, bueno, es la técnica más recomendable, ¿no? Eso parece que se va fuera. Totalmente fuera. Estamos en 5-0 y restamos para ganar el Open de Australia. Bueno, decir que este es un vídeo capturado desde emulador por una sencilla razón y es que en la pantalla de inicio del juego, cuando estás eligiendo los niveles, es decir, si quieres jugar desde el principio, quieres atajar y empezar directamente por el nivel 3, el 2, el 4, ¿vale? No te deja, eso sí, no te deja directamente al 5 y al 6, es decir, si quieres lo máximo que te deja atajar, mira, ahí hemos hecho un Ace, lo máximo que te deja atajar es empezar Wimbledon desde el escalón más bajo, es decir, desde cuartos de final y ahí tienes que currarte cuartos de final, semifinales y final de Wimbledon. Pues lo que comentaba es que en esa pantalla, digamos que cuando hacemos la conversión a HDMI, pues la pantalla se quedaba recortada un poquito por arriba, el título, otro Ace, qué bonitos son. En la pantalla de título donde ponía Passing Shot se quedaba mínimamente recortada y por eso, pues he decidido subir el vídeo desde emulador, ¿no? Pero si no, pues evidentemente la idea hubiese sido seguir capturando desde hardware original, ¿no? Desde el propio CPC. Ahí me la ha colado por en medio. No ha llegado, no ha llegado a tiempo. Y eso, lo que os decía, pues la recreativa tiene un listón para mi gusto bastante alto y aquí, pues, se ha quedado un poco por debajo. Se ha quedado bastante por debajo. No solo a nivel gráfico, sino también a nivel de movilidad de los jugadores, de, digamos, el frenesí que puede dar lugar en lo que representaría un partido de tenis. Pues aquí parece que estés jugando un poco así a cámara lenta, ¿no? Fijaros que con todas las limitaciones que tiene un juego tan simple y tan básico y tan pionero casi, como era el Match Point, por ejemplo, es un juego que a nivel de jugabilidad y de adicción a mí me parece que es mucho, muy superior a este, ¿no? Ya está, ya nos la tira fuera. Y estaríamos ya en el 1-0 del Open USA, ¿no? Es decir, hemos conseguido ganar el Open de Australia y estamos ya en el Open de Estados Unidos. Eh, ostras, esa me la ha colado. Yo juraría que eso hubiese tenido que cantar fuera. Hemos llegado a iguales. Ventaja al resto. Y a ver si conseguimos... Eso sí que nos lo va a devolver, pero nos la tira fuera directamente, así que... 2-0. Lo subo afuera. Lo subo afuera. Sí, eso también. Un saque directo al cuerpo del jugador. Punto para nosotros. Eso se va a quedar muy cortito. Llegamos. Fuera. Juego. 3-0. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Sancan ellos, devolvemos globo y nos la tira afuera. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. Vamos para adelante, que aún nos queda mucho camino. 15.30 Globo, eso sí que va a entrar ahora Bueno, le ha dado al cuerpo, fantástico 15.40, dos puntos de break Devolvemos con globo Y vuelve a tocar al cuerpo, 4.0 La pelota se parte el culo Nos toca sacar, servicio Balón al cuerpo, ahí ya se veía Y esa la hemos enganchado mal Y la tiramos fuera elástica Porque la parte derecha la teníamos libre Y disponible para nosotros Paralelito, ahí, ahí no debe llegar, ¿no? Ostras, se me ha ido fuera Y ahora también va fuera Cuidado, no nos golpea el cuerpo Antes de que bote fuera del campo Ventaja al servicio Ventaja para el 5.0 Ahí, casi Hemos hecho Deuce Ventaja nuevamente Y acabamos el juego con un Ace 5.0 Y restamos para ganar el Open USA Me subo afuera Me subo afuera Bueno, ya estamos prácticamente A la mitad De lo que sería el vídeo Y eso Me la van a tirar fuera Me la han pitado fuera Cuando era claramente un paralelo Y si la suya había entrado Pues la mía también Eso va fuera Nos vamos a 15.40 Dos bolas de partido Para ganar Aquí hemos intentado hacer algo distinto Me la ha salvado Porque claramente eso iba afuera Pero ahí ya no he llegado Hemos intentado algo distinto Para que no fuera el globo Pero vamos Para ir rápidos Globito cuando saquen ellos Y él puede que nos la tire fuera Si nos la devuelve 6.0 El Open USA Es nuestro Congratulations Y pasamos ya a Wimbledon Y empezamos Cuartos de final En Wimbledon Pasa lo mismo Es decir Representa que hemos ganado Un set Hemos perdido otro Y estamos jugando el definitivo Quien gana el último set Son partidos a tres sets Quien gana el último set Gana el encuentro Eso va fuera Gracias por ver el último set Bueno, yo recomiendo que Si no es para hacer un vídeo como he hecho yo Pues en cuanto ya Hayáis jugado Algunos partidos Y ganéis tranquilamente Y sobradamente Como he hecho yo Lo que sería Roland Garros Open de Australia y Open USA Pues directamente Cada vez que juguéis Cada vez que carguéis el juego desde disco Pues elegid Lo que sería Acceder directamente A los cuartos de final de Wimbledon Más que nada porque también Es más divertido Si el contrario nos devuelve más veces la pelota Los puntos se hacen más largos Y se hace más interesante Si no al final Pues es devolverle un globo cada vez Aunque bueno Eso tampoco varía demasiado O sea Ahora nos devuelve la pelota Pero nos la tira fuera La mayoría de las veces Y eso va fuera Tampoco he llegado a dominar exactamente El saque Cómo quiero hacer un saque exactamente Con qué fuerza Con qué intensidad Con qué efecto Con qué modalidad Son cosas que se me han pasado Absolutamente Totalmente Desapercibidas No he llegado a entender Muy bien Los movimientos Pero bueno No hace falta Como veis no hace falta Para conseguir ganar el partido 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 30 nada 40 un poquito de paciencia y al final terminará tirándola afuera o nuestra pelota golpeándole en su cuerpo no cabe duda que es mucho más bonito cuando conseguimos impactar un golpe ganador donde el contrario no llega lo que sería un punto ganador y no la mayoría de errores no forzados que es la tónica habitual de la mayoría de los puntos que estamos consiguiendo pero bueno pues es lo que hay no el juego no no da más de sí ahí por ejemplo pues la tiramos en línea recta cuando claramente una diagonal a la la otra esquina pues habría resultado devastador 50 0 y nos vamos al último juego del set si todo va bien sacando ellos y nosotros globeando en el fondo ese sí que es el gran parecido con el padel y es que en el padel se meten muchos globos tres puntos de partido y como ya estamos un poco aburridos escenarios de 10 afuera y esto va su piel simplementeμ la vemos pasar la dejamos pasar sabiendo que va a ir fuera pasaríamos a las semifinales de Wimbledon y empezamos como siempre con la disputa del último set Y ya os anticipo que este va a ser El más complicado de todos Más que la final 40-0 al servicio Y juego en blanco 1-0 Habéis visto que no os mentía Cuando os decía Lo de los escasos efectos sonoros Que tiene el juego Apenas cada vez que impactamos Con la raqueta se oye El... No sé, no sé cómo llamarlo El ZAS 15 iguales Se ponen por delante 30-15 Ahí nos ha tocado el cuerpo 40-15 Y están sacando ellos Y finalmente Ace 1-1 Pero bueno Eso ha sido un espejismo Os anticipo que Ese ha sido el único juego Que me van a hacer En toda la partida Y este juego terminará 6-1 Perdón, este set Terminará 6-1 Pasaremos a la final de Wimbledon Y volveremos a ganar 6-0 Y con los 4 Grand Slam En nuestras manos Daremos for Finalizado el análisis De este juego Ata razem Ata Edge Ata A A A A A Money A Peloteos mucho más largos ahora Y Suele tener más acierto A la hora de meter la pelota Dentro del campo Venga, que este juego Vale, digo, este juego Íbamos 40-0 No lo vayamos a perder ahora 2-1 A favor nuestro Guau Eso Otras veces ha cantado fuera Bueno, me la salta Y eso va afuera No la toques Me ha hecho una volea Cuando claramente Si lo hubiera dejado votar Hubiesen ganado el punto No lo vayamos a perder ahora No lo vayamos a perder ahora No lo vayamos a perder ahora No es así ¿Vas a perder ahora? No es así Lo vayamos a perder entonces Ventaja, punto de break. Y juego 3 a 1. Es decir, que la animación del sake, la verdad que está muy bien. Está bastante bien desarrollada. Se ven todos los frames de lo que sería la animación de un sake real, de un partido de verdad, de tenis. Pero, luego ya, más allá de ese momento que está sacando el jugador, pues, bueno, como ya habéis visto, el personaje se mueve un poco como a cuerda. Y, bueno, a una velocidad similar a la de la pelota o incluso menor. Con lo cual, pues, bueno, pues muchas veces o te has movido ya a tu destino antes de que la pelota llegue allí o ya no llegas, ¿no? Si tienes que esperarte para ver hacia dónde va a ir la pelota, ya no vas a llegar. Si estás en la otra punta, no llegas. Con lo cual, tienes que estar muy bien colocado antes de que el jugador contrario decida golpear la pelota. Fuera, fuera. 5-1. Venga, que ya queda poco. Mis fans. Sé que este vídeo habrá sido duro de ver, pero, bueno, también sé que algunos le habréis dado al forward, ¿no? Para que pase y solamente ver los 10 últimos minutos. Bueno, pues, todo es válido. Yo, bueno, pues, para todo aquel que se haya quedado escuchando la hora completa y viendo la hora completa, pues, es que menos que intentar amenizarle ese visionado con unos comentarios. Aunque, bueno, es que el juego tampoco, si os fijáis, estoy casi repitiendo todo el rato lo mismo. Porque es que el juego tampoco me permite muchas más opciones, ¿no? 30 iguales del juego que me puede permitir pasar a la final de Wimbledon. Uf, ventaja al resto. Iguales. Iguales. Esa pelota tocó el cuerpo del jugador contrario. Uf, esa me la ha colado. Y ahora ha vuelto a tocarle al cuerpo. Dos cuerpos para permitirme tener punto de partido. Aunque vamos a hacer un use otra vez. Acaba de salvar el primero. Eso va fuera. Segundo punto de partido. Y eso va fuera. Seis a uno. La pelota que se parte. Felicidades. Hemos superado las semifinales. Y pasaríamos a la fase número seis. Al nivel número seis. La final de Wimbledon. Nuevamente nos lo jugamos todo a un set. Y vamos a ver qué tal se nos da. Empezamos mal. ¡Tipsa. 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 Gracias. Hemos logrado remontar, 40-15, el punto que nos había hecho inicialmente el equipo contrario, el rival contrario, 1-0. Quedan unos 5 minutitos. Ya estamos en 2-0. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-1, 6-0. El último 6-0 está por ver, pero yo diría que en mi memoria... ¡Wow! Bien, bien, bien. Ese balón se lo hemos conseguido colocar en paralelo. El rival se ha quedado buscando caracoles en la pista. 3-0. Restamos para ganar otro juego. Bien. 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 Tres puntos de ruptura. Y en el primero No ha hecho falta más 4-0 ya Servimos Y restaremos Y con esto se habrá acabado ya Este Passing Shot Una conversión Bueno Probablemente No se pueda hacer otra cosa La recreativa es lo que es Y la conversión a 8 bits Pues bueno Se deja jugar No es una gran maravilla Me gustaría No sé Algún juego de tenis O de paddle si queréis Es decir Que se pudieran jugar 2 contra 2 Y que pudieran llegar a jugar Hasta 4 personas Eso tendría Una muy buena pinta Vamos con el 40-15 Uy ahí la hemos enganchado Y el jugador se pone a buscar caracoles Fuera de la pista 5-0 Vamos allá A restar Los últimos puntos ya De este Passing Shot Aunque creo que nos acaban de hacer un Ace Pero enseguida Lo igualamos 15 iguales 15-30 Estamos a 2 puntos de la gloria Eso tiene pinta de que se va afuera Dos puntos de partido ahora Para ganar el cuarto Gran slam Eso sí que va a entrar Y no hemos podido devolverla Primer punto de partido Que consigue salvar Buah Y el segundo Nos la hemos colado La raqueta tenía un agujero Iguales Hay que hacer 2 puntos más Eso va afuera Primer punto está hecho Y siguiente Tercer y último Match point Punto de partido Para ganar Wimbledon Y nos tiraremos A la hierba Ahí está 6-0 Nos tiramos a la hierba Patinamos Congratulations Hemos ganado El Wimbledon Y hasta aquí Hemos ganado Roland Garros Los abiertos de Australia Y de Estados Unidos Y finalmente El Wimbledon De Inglaterra Espero que hayáis disfrutado De este suplemento audiovisual Y como siempre Cada mes Recomendaros El episodio correspondiente En este caso Al mes de noviembre De 1989 En el podcast Que conmemora Los 30 años De la segunda época De la revista Micromanía Hasta luego